Hoy vamos a comenzar con un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La poesía y yo. La pasión, la poesía. Entre la vida que no me pertenece, el amor, y la vida que soy, la locura, la poesía puede llenar todo ese vacío. Hablaba siempre en silencio sin decirle nada. Ella pensaba en el futuro. Estábamos así, sentados uno frente a otro desde hacía siglos. Mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas, abiertas como manantiales, como vertientes cristalinas de rotío, abriéndose al pequeño sol de la mañana. Mi voz se perdía entre la acústica área. Sigilosos movimientos de su cuerpo, vulva enamorada, vulva de miel, diamante enfurecido, espesa vulva azucarada, sella en mis labios, el silencio. Más que escuchar mi voz, ella seguía pensando en el futuro. Cabalgando feroz en su locura, yo soy ese pequeño sol de la mañana. Rómpete, como se rompe el cristal haciendo música. Y ella se rompía sin escucharme. Bailábamos. Éramos como un hombre y una mujer bailando. Ella me besaba las mejillas y en ese ardor yo le decía que la amaba. Después, éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos. En silencio nos sabíamos famosos, reyes del gesto o píparos comensales del amor. Mirarnos era como morir. Después aún seguíamos danzando levemente. Instante de las formas, caídos uno sobre el otro, yo no decía nada. Ella era el futuro. Escribiré en silencio y la poesía alforja delirante, silencio perenne que necesita mi voz para vivir, llena mi vida de sorpresas. Y diente, jactándose de su momentáneo poder sobre mis nervios, habla para mí. Yo soy ella y ella es la poesía. Juntas, como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz, ocupamos un solo espacio en tu corazón. Somos el mismo tiempo. Ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedas. Joya marina, flor, diadema de locura, brillos serpenteantes y topacios embravecidos de tanta luz para tu cuerpo momificado, siempre igual y cada vez, siempre diferente. Nutre en sus cuerpos manjares únicos. Devorar limpiamente el universo y hacer el amor las enloquece. Cuando cierran la boca para morir en silencio, desean conocer de los sabores uno diferente. Siempre ambicionan estar en otros brazos y una vez más, doliente mueca sin sonido, comienza a latir. Abre sus ojos y pregunta ¿Es el atardecer o la mañana? Me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños. En silencio, dejo de vivir. Ella sueña y la noche se puebla de sonidos, misterios, ardores de su cuerpo y la música. Sus ronquidos son el bravío mar y la torpeza de sus dientes entrechocándose en las sombras, cataratas volcánicas de lejanía y nube. Ruidos ardientes anuncian el final de la ternura. Trenes ensangrentados en la guerra, chirriando a veces porque el dolor es inalcanzable. Su piel, brutal enredadera, trepa desordenada, bramido sideral hacia las concavidades más remotas, hacia los vericuetos. Amianto vespertino crece en el tumulto de los cielos hacia un destino en llamaradas. Poesía de fuego, ardiente, vulva desgarrada, ella es la poesía, dragón enamorado, bocanada, febril, humo y ceniza. Mujer de fuego, poesía de fuego, consume en volar mente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Este es bueno ser uno de ustedes, ¿no? ¡Sí! ¡Es nuestro amigo! ¡Es súper abogado! Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. Y te manda a trabajar. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. ¡Bravo! ¿Saben quién inventó el hilo de cobre? ¿Quién? Puse el mandor a hoy tirarme una peseta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! Una voz terca por la radio lo dijo ¡Ay, si quieres verlo, nunca ha visto! ¡Sa, ra, 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 caille! ¡Sa, ra, 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 caille! ¡Sa, ra, 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 caille! Si quieres ver, oír lo que todavía no fue Sin rencores, sin armas A defender lo que no existe Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad En catarata desplegada Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle Verán como blanca paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver, oír temblar la voz de un pueblo Sal a la calle y no dejes de gritar Amor, justicia, pan para todos Amor, justicia, pan para todos Hermosa libertad Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud que cuenta 72 años de historia, aparece en la quimiela. Ahora va a ser más difícil hacer que antes. Habrá que mirar los partidos del fútbol femenino. Y como sabemos todos, hoy es 1 de octubre, se ha desarrollado el referéndum en Cataluña, aunque no lo han permitido desarrollar. Pero hay varias noticias que he recogido. Una de ellas habla de 465 heridos. Ahora dicen que es 500. Como no eran 38. Hay enfrentamientos entre las 9 de la mañana. Incluso hay enfrentamientos entre los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil, porque acusan a los Mossos de haber desobedecido las explicaciones de la fiscalía. Todos hemos visto imágenes de cómo los Guardias Civiles y la Policía Nacional forceceaba con manifestantes y los agredía y les ha provocado heridas. También hemos recogido noticias de una manera... Esto es parecido a los encuentros entre los dos. Los judíos y los palestinos. Muere un judío, 450 palestinos. Y dieron un policía, 470 heridos. No estaban armados. No estaban armados. Iban a votar. Iban a votar. No estaban armados. Los tiraban por el suelo. Señoras mayores, señores, familias con hijos, tirándolos al suelo, atacándolos. No iban a votar. No iban a votar. No iban a votar. No. Feo. En Madrid, en esta ciudad, ha habido personas que se han manifestado cantando himnos de la dictadura española. Franquista, sí. El cara al sol. Y eso no ha sido perseguido por ninguna fuerza. ¿Y si el gobierno... ¿Qué? La fuerza... De culo al sol, de espaldas a la gente. Así va. Así va. De espaldas a la gente. Siempre fue así durante 40 años. ¿Cómo así? Que siempre fue así durante 40 años. Se persiguieron... Incluso durante la democracia. ¿Qué quieres decir? ¿Que no se ha cambiado nada? No. No, no se ha cambiado nada. Estructuralmente no ha cambiado nada. Se ha cambiado. Ha empeorado. Si ha sido tan fácil romperlo. Si ha sido tan fácil recortar los derechos sociales por los que se supone que la gente había trabajado y había... No, entonces no era nada. En la farmacia, una señorita, un hombre entra y dice, señorita, por favor, ¿me puede unos preservativos de la talla super? Sí, claro, enseguida. Además, ¿qué suerte tiene? Hoy vienen con mi número de teléfono de regalo. No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué? Qué papá, asurón. Qué fe. A ver, yo tengo unos asurismos, ¿los puedes? Claro. A ver, uno que dice, la ideología es el borde donde tendríamos que ir a ver las puntuaciones que lo sexual hace sobre lo social y lo social hace sobre lo sexual. ¿Eso quiere decir que los gobernantes, los policías que solo saben usar la porra no saben follar? No, 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 son semianimales, responden como lo tienen, como de arriba vino que hay que hacer imperar la ley. Basta de educar, basta de administrar, basta de gobernar y el tiempo será todo para la poesía. Muy bien. Tengo otro, tengo otro. Si salgo de la dialéctica que me imponen las relaciones sociales de producción capitalista, el dinero en realidad es un fetiche que no pertenece a nadie, circula y puede caer en cualquier mano de quien sea capaz de pensarlo. Muy bien. Qué bueno. Especialistas en grandes cumbres y bajos fondos fuimos capaces de nombrar lo innombrable, interpretamos, hicimos poesía. Más allá, siempre hay un más allá como nos enseña Freud, Más allá de todo decir, en la institución Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, se produce enseñanza del psicoanálisis y transmisión del psicoanálisis simultáneamente, porque pensamos que no se puede producir por separado. Entonces, estudie psicoanálisis en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. También había otra noticia que hemos visto en los periódicos que decía que los españoles tienen una esperanza de vida 10 años mayor que la media de la población mundial, y que se mantiene dentro de los cinco primeros puestos a nivel mundial. La mujer tiene una esperanza de vida de 85,6 y el hombre de 80,3. Sí. Cinco años de diferencia, amenaza. Entre hombres y mujeres. Sí, pero... ¿Qué? Conmigo no va, esa estadística. ¿Cómo? Que conmigo no va. Sí, yo no digo el contrario, pero estoy pensando en que esa diferencia de ser... El doctor le dice al paciente, tengo dos noticias, una mala y una buena. Sí. ¿Cuál prefiere? Bueno, la mala, la buena. La buena, le quedan 24 horas de vida. Y la mala, doctor, es que lo llame a hacer por teléfono y le manda un bono y se lo puede decir. ¡Oh! ¡Joder! Es que le llamé ayer por teléfono y como estaba ocupado no se lo pudo decir. ¿Qué es eso, amores ya? Claro. Las 24 horas... Tenemos un montón de comentarios ya, no sé si... A ver, a ver, lee, lee, lee. A ver, mira. Tenemos aquí... A los comentaristas le tenemos que avisar de la revista, nena. Sí. Esa revista la empezó a sacar con tu... Lo anuncio antes de leerlo. No, no, lee los comentarios. Silvio Leuchón dice... Buenas tardes. Wilfredo Cruz, saludos y feliz domingo. Jacinta Chaparro, buenas tardes, poetas. Esmeralda Oliva, saludos. Hola, amigos, dice Ana María Barleta. Evaristo Santana, hola a todos. Julieta Llego, hermosos siempre con su constante trabajo. Un ejemplo de vida. Menaza, te admiro muchísimo. ¿Qué me? Admiro. Tenga cuidado, porque la envía no se le da la admiración. Marilén Bodín, hola. María Isabel, hola, saludos. Mendizada Lóscar, buenas tardes. Azad, Faruk, Faruk, hola. Juliet, dice... Hermosa libertad del Grupo Cero. Les deseo muchos éxitos y felicidad. Ustedes son un ejemplo para una sociedad. Y dice... Gracias por preferir el arte y toda su expresión. Me siento muy feliz de escucharlos. Me encantan los chistes de Menaza. Muchas facetas de este bello genio. Y puso el número de teléfono de la escuela, que es 91-758-1940, para poderlo escribir y que todo el mundo lo vea. Eso, eso. Gracias, Juliet. Gracias, Juliet. ¿Cómo es el número? 91-758-1940. Está abierto el periodo de matriculación para estudiar psicoanálisis y poesía en la escuela Grupo Cero. Y el 19 de octubre, el doctor Menaza en persona va a hacer la ponencia inaugural del curso, que se va a titular Psicoanálisis para todos. Y yo me voy a poner traje y corbata para que vean que para la gente con dinero también sirve el psicoanálisis. Y les queríamos informar de que vamos a hacer una nueva revista. No, a lo mejor. Hacer. ¿Usted no me dijo que era un proyecto? No, no, seguro, es seguro. A ver, a ver. Una nueva revista, que se llama Obra Total. En ella vamos a publicar la obra de Menaza en fascículos mensuales. Su obra, tanto poesía, psicoanálisis, narrativa, guiones, un consultorio sentimental, va a haber pintura, bueno, una revista magnífica que va a empezar a salir a partir del mes de noviembre. Entonces, buscamos personas que deseen colaborar en la producción y difusión de esta revista, que va a tener 30.000 ejemplares que se van a difundir por todo el mundo. Gratuitamente. Gratuitamente van a ser difundidos. Así que si usted quiere participar desde 10 euros al mes, puede hacerse colaborador de la revista. Esos son 120 euros al año. Desde esa cantidad para arriba puede participar como colaborador de esta revista y que cuantos más seamos, si somos más, podemos ser mejores. 120 al año sería como lo mínimo. ¿Cómo? 120 sería lo mínimo. Lo mínimo. Pero si quiero poner 500, puedo poner 500. Puede poner 500. Pueden llamar al 91-758-1940 si quieren hacerse colaboradores de la revista o al e-mail actividades arroba grupocero punto info. A cualquiera que ponga un dinerillo, aunque sea lo mínimo, aunque viva lejos, recibirá la revista en su casa todos los meses. Para eso necesitamos el dinero, ¿no? El sobrar, el sobre, el que trabaja haciendo eso, el envío. Y editar. ¿Eh? Y la edición también. Bueno, la edición. Si no, ¿qué le manda? Sí, porque el mundo necesita, ¿no? ¿Cómo? De poesía, de psicoanalía. Bueno, el mundo necesita conocer algo que usted se lo ha reprimido. Que es mi obra, ¿no? Exacto. Mi obra es muy grande, además muy interesante, muy importante. La gente grande que leyó mi obra piensa que soy casi un escritor único por la multiplicidad de temas ¿no? De estilos. Así que, es una deuda que tienen con la realidad. Exacto. Es un órgano de la escuela de psicoanálisis grupo cero, ¿no? Un mandato. Las dos mil y una noche. ¿Cómo? Sí. La de Menaza también va a ser... La de Menaza también va a ser... Claro. El órgano miembro occipital. El miembro occipital. ¿Cómo? Y Menaza siempre habló de la importancia de las revistas para la difusión. Claro. Delece a Lenin y a Stalin, ¿no? Ah, además manden dirección, amigo. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer un poco. Claro. Hay que moverse un poco. Ya recibió la castiga. Claro. Vamos a compartir. A ver si es hace daño. No seamos egoístas. Compartamos. Pero si puede la gente contactarnos con... Vivir tranquilamente también puede ser terrible. Hemos aprendido que la bestia de la poesía no puede ser saciada por ningún dinero aunque su confort sea el más alto y por ningún sexo aunque su promesa sea la más bella. Por eso decimos que la bestia no habrá de morir. No es canción. Ah. Eso después. Estábamos en la esquina esperando el autobús y la mujer me dijo voy a comprar tabaco voy a comprar tabaco y desapareció. Yo me quedé en la esquina como petrificado que el autobús partía pero ella no venía yo le dije al conductor que esperara unos minutos y el conductor riendo y el conductor riendo me contestó me contestó que esperar no vale la pena señor que esperar no vale la pena señor esa mujer no vuelve esa mujer no vuelve aunque dos hermosos aunque dos hermosos hombres tanto como usted y yo la esperemos todo el día la esperen bajo la lluvia esperen y desesperen hasta el amanecer así que yo me voy a hacer el recorrido y si usted me acompaña yo lo consolaré le contaré algún cuento lo besaré en la boca y después a la noche iremos todos juntos al mismo local donde ella va a bailar al mismo local donde ella va a bailar estábamos en la esquina esperando el autobús estábamos en la esquina esperando el autobús ¡Bravo! Un médico le dice doctor, no puedo dormir si me echo del lado izquierdo se me sube el hígado si me echo del lado derecho se me sube el hígado pues, tranquila señora acuéstese boca abajo entonces se me sube el marido va una mujer a la farmacia y le preguntan ¿tiene usted consoladores? si, en aquella parte denme ese color rojo no señora ese es el extinto el maltratador mata a la mujer por la espalda ¿qué? el maltratador mata a la mujer por la espalda un estudio de la Junta de Andalucía sobre 150 sentencias de crímenes machistas en una década revela un patrón de conducta en el asesino y ahora viene la canción que matan por la espalda matan hacen como que la mujer cuando ya no... si, si, nosotros lo decimos la ley del talón se acercó como para besarme pero quería matar exacto la ley del talón ah, ahora la cantamos la ley del talón, claro yo soy Pepe y por amor hasta aprendí la lección que un hombre debe saber ganar y también perder si tú la engañas ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también y si tú le pegas porque es tan chiquitita está permitido con fracción de volver pegarte los tíos y decirle a qué tratar de matarlo el cabrón resbaló y dos tiros se pegó no ha venido a la policía llorando y con la cara hecha una porquería vengo a decirles que mi marido me prega cada día hasta con bastón no sea exagerada me dijo la psicóloga y el policía dijo yo tendrán merecido merecido y desesperada al darme cuenta que nadie me escuchaba pensé seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa me ha dado adiós cuando llegué a casa ella me esperaba con una escopeta detrás de la puerta él se acercó como para besarme pero en realidad quería matarme yo tomando impulsos a que la pistola se la puse en los huevos y le disparé y le disparé después en mi casa me duché tranquila y me puse roba como para salir pero me tumbé en la cama y me sentía muy libre y al comprobarme viva creo que fui feliz cuando llegó el madero yo saltaba en la cama y gritaba el marco santa mirad qué maravilla mirad qué viva estoy mirad qué maravilla mirad qué viva estoy yo soy pepe por amor hasta aprendí la lección que un hombre debe saber para ir también perder ¡Bravo! 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 Alexandra Ortiz Martínez dice gracias por compartirlo muy triste pero real un abrazo colegas ¿qué es cosa? la noticia y la canción Alexandra Ortiz Martínez dice éxito con la revista una muy buena forma de llegar a la mayoría de las personas jaja buen chiste y Juliard Gallego se apunta ya súper me animo vale con la chiste ventilla para todos ahora vamos a ver ¿y ahora? voy a aguantar un cuento que ya le conté antes una mujer va al médico y le dice doctor tengo complejo de fea de complejo nada fea es usted feísima pobre 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 enorme ¿está bien? ¿ahí algo más? sí ir por las ramas ha hecho que las ramas produzcan sus frutos ¿qué? ir por las ramas ha hecho que las ramas produzcan sus frutos claro yendo por la rama que abre la verdad parecía que estábamos buscando buscando uniones trascendentales entre la poesía y el psicoanálisis y el resultado ha sido muy otro ya que el sencillo concepto de trabajo es el que nos abre las puertas del campo poesía y psicoanálisis que por otra parte produce una escritura que como todos sabemos es el resultado de haber procesado una lectura si quiere estudiar psicoanálisis puede llamar al teléfono 91 758 19 40 les informaremos personalmente del programa del seminario Sigmund Freud u otros seminarios que la escuela tiene disponibles estudia psicoanálisis una profesión con futuro cercano 91 758 19 40 un matrimonio era el médico y tras examinar a la mujer el médico le hizo el marido la verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa a mi tampoco pero su padre es muy rico quería leer un poema que es un corto que es el poema 38 del libro de la mujer y yo y dice ayer mientras dormía escribí el poema número 37 que te levantaste y yo no escuché nada no no le dije lo escribí sin escribirlo y donde está ese poema mágico al no poder escribir me di cuenta que en el sueño el poema ya estaba escrito la noche se apropió de los versos y la muerte en el sueño hizo desaparecer la noche tanto viaje de aquí para allí el verso se debe haber perdido para siempre o quedará grabado en algún astro o se quemará chocando contra el sol así cualquiera sueña y dice que escribió un poema total perdido o incendiado nadie podrá nunca saber la verdad a la mañana siguiente le pregunté sarcástico ¿qué tal? ¿escribiste soñando un poema espléndido? qué va esos serán los sueños de un poeta famoso como tú yo soñé que me arrastraba por el empedrado y los vecinos creo me llamaban puta después tal vez avergonzada me soñaba sentada tratando de escribir y sobre la hoja en blanco aparecían las cuentas de la compra bueno aunque no exactamente para chorizo el de su marido para huevos los de su vecino y a la gordita refiriéndose a mí no le cobres las zanahorias que no las usa para comer corazones a bajo precio con amor sin amor crueles corazones sin ningún latido sumo de corazón caliente o frío y envolturas de nácar para cada cabello que tú hayas besado al menos una vez y después bien lavados todos en fila tenés de todos los tamaños en la camisería yo en el sueño era muy respetuosa no miraba demasiado y no tocaba nada pero hubo un pene que me gustó y nomás pensarlo lo tuve entre las piernas después el sueño se hizo muy confuso aparecías tú y ponías caras cara de haberlo hecho mejor cara cara de estar adentro de mi poema o sueño cara de ser el único capaz de amar tú en verdad no decías nada y además no tenías ni siquiera rostro pero estabas ahí con tu cara de Dios con tus brazos indicando dos direcciones imponiendo por un lado mantener el silencio dejar las cosas como están seguir esclava y con el otro brazo imponías no sé como una oscuridad todo borroso todo por hacer todo por inventar y fue ahí donde volví a despertar y una vez más volví a creer que era para siempre yo a un tipo voy a apresurado a la farmacia y dice por favor un condón la señora que atiende dice señor sea más discreto vale entonces denme un bolito para el men a ver que sepa tiene que cantar una canción que trae ahí nueva a ver nunca casi nunca encontré lo que buscaba que no me quedaba con lo encontrado llegué a ser millonario de cosas y amores que no deseaba pero me daba cuenta que esos amores no deseados fueron mis más grandes amores que esos amores no deseados fueron mis más grandes amores y las cosas que encontraba sin buscar las cosas no deseadas no buscadas fueron y son mi propia vida están en mis poemas en mi canto esos amores no deseados fueron mis más grandes amores esos amores no deseados fueron mis más grandes amores me acompañaron todo el tiempo eso que yo no deseaba ni buscaba eran cosas y amores necesarios yo buscaba deseaba lo que no existía esos amores esos amores no deseados fueron mis más grandes amores esos amores no deseados fueron mis más grandes amores años logrelos no deseados me acabo de tirar tres pedos y te dice, bueno en vez de dar un medicamento doctor, ¿qué me dio? los pedos huelen horrible ya reclamo el problema de la nariz ahora vamos a revisar los oídos un poema de Evaristo Carriego el camino de nuestra casa nos eres familiar como una cosa que fuese nuestra solamente nuestra familiar en las calles en los árboles que bordean la acera en la alegría bulliciosa y loca de los muchachos en las caras de los viejos amigos en las historias íntimas que andan de boca en boca por el barrio y en la monotonía dolorida del quejoso organillo que tanto gusta oír nuestra vecina la de los ojos tristes te queremos con un cariño antiguo y silencioso caminito de nuestra casa vieras con qué cariño te queremos todo lo que nos hace recordar tus piedras parece que guardasen en secreto el rumor de los pasos familiares que se apagaron hace tiempo aquellos que ya no escucharemos a la hora habitual del regreso caminito de nuestra casa eres como un rostro querido que hubiéramos besado muchas veces tanto te conocemos todas las tardes por la misma calle miramos con mirar sereno la misma escena alegre o melancólica la misma gente y siempre la muchacha modesta y pensativa que hemos visto envejecer sin novio resignada de cuando en cuando caras nuevas desconocidas serias o sonrientes que nos oirán pasar desde la puerta y aquellas otras que desaparecen poco a poco en silencio las que se van del barrio de la vida sin despedirse oh los vecinos que no nos darán más los buenos días pensar que alguna vez nosotros también por nuestro lado nos iremos quien sabe dónde silenciosamente como se fueron ellos pero ahí no como se fueron porque no tiene uno de los que me llama la costumerita le dio el mal paso la muerte siempre es la de otros ¿qué? la muerte siempre es la de otros viste viste cara seca la costumerita que dio aquel mal paso que dio aquel mal paso y sin ninguna necesidad ¿qué? y sin ninguna necesidad de aquel mal paso la costumerita que dio aquel mal paso bueno llega el momento de nuestra agenda semanal ya les hemos recordado a lo largo del programa que la matrícula está abierta para los seminarios de formación y se pueden poner en contacto con nosotros les recordamos por supuesto la cita de los miércoles a las 9 de la noche hora española pueden verlo en directo desde otros países realizando el cambio horario flamenco tango y poesía un amor imposible hecho realidad en directo desde el teatro Quevedo a las 9 de la noche el miércoles teatro Quevedo pueden venir a acompañarnos o también vernos en directo y en unos cuantos días el día 14 sábado 14 de octubre da comienzo el primer festival de cine Grupo Cero que no nos hemos olvidado de estar todos los preparados 15 años de trabajo 15 años de producción cinematográfica Grupo Cero que vamos a poder ver desde octubre hasta febrero los sábados a las 6 de la tarde la entrada cuesta 20 euros y tienen acceso a todos los pases así que como las plazas son limitadas les recomendamos que reserven ya su plaza y nosotros nos despedimos hasta el domingo próximo a las 6 de la tarde que estaremos de nuevo aquí en directo con Poeta Despierto y el miércoles y el miércoles ¿qué? el miércoles Flamenco Tango y Poesía del Teatro Quevedo todos los miércoles pero les esperamos este miércoles que va a haber sorpresas sorteos de dibujos de cuadros y festejamos y festejamos el cumbre de Fabián Menaza este miércoles a las 21 horas vengan a acompañarnos al teatro que nos gusta sentirles ahí con nosotros cerca y esa felicidad y si no tienen nada de pasión o olvidan lo que es el sexo vengan al teatro y saldrán hecho una fiera Paco Rizo dice cálido encuentro bien alto el humor de Miguel muy divertido Aida Aguilar dice saludos desde México María Emilia Carlos de Tello dice es divina esa poesía la recitaban en el colegio de mis hijos el certamen de poesía y nos despedimos con el sexo divina porquería el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo una cosa que cada canto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca en todo lo que toca que herida y fuego danza en ese compás que herida te desgorda que alta te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar con trojan con trojan con trojan con trojan adiós adiós